Los sueños sí se cumplen y hoy Lele Pons es un claro ejemplo. ¿Te imaginas que tu cantante favorita, esa que siempre has amado y admirado, después de un largo tiempo sentirla que está lejos, termina por convertirse en una de tus mejores amigas? ¿Te lo imaginas? Suena como un poco difícil, ¿cierto? Pero no imposible, porque es precisamente lo que le ha pasado a esta creadora de contenido y cantante que conocemos como Lele Pons. Desde que era niña, la venezolana dio a conocer que una de las mujeres que más admiraba en este mundo se llamaba Shakira, haciéndose así su fans número uno. Y es que desde su forma de vestir y bailar era lo que Lele con el paso de los años trataba de imitarle a Shak, convirtiéndose así en su gran referente. Y es que aunque no lo crean, su temática del cumpleaños 21 fue de Shakira, ya que siempre su ilusión era poder algún día conocerla y obtener de ella una foto o un autógrafo. El cumpleaños de 21, el tema era Shakira. ¿En serio? Hasta que en uno de sus conciertos en Los Ángeles, por fin después de 20 años escuchando su música, Lele por fin logró conocer a Shakira y tomarse esa foto que tanto anhelaba. Pero lo que jamás se imaginó Pons es que eso no quedaría ahí, sino que ahora se convertiría en una de sus mejores amigas. Sí, así como lo escuchas, pasó de ser una fan a ser su mejor amiga. Y es que después de aquel emotivo encuentro que hasta lágrimas hubo, poco a poco Lele se fue acercando más a la barranquillera, hasta tal punto de ganarse su confianza. Y es que para su cumpleaños número 28, Shakira no perdió la oportunidad de felicitarla con un bello texto, despertando asombro entre los seguidores de ambas, debido a su cercanía. Algo que ahora en la actualidad lo han dejado más que claro, que sí suelen ser unas súper amigas. Y es que en su más reciente sencillo, que Shakira ha titulado soltera, se ha mostrado el apoyo incondicional de Lele. Y es que antes del estreno del nuevo tema, la barranquillera compartió varios videos de momentos juntos a sus amigas. En muchas ocasiones bailó junto a Dana, Lele Pons, Anita, Nati Natasha y Gwyneth Harlock. Después celebró el estreno oficial y compartió un carrusel de fotos junto a sus amigas, donde claramente Lele estuvo presente, demostrando así que están más unidas que nunca. Algo que suele ser un gran premio para la venezolana, como bien sabemos, la talla de artistas que es Shakira y adicional a eso, suele ser muy selectiva con su círculo, por lo que es muy difícil llegar a ella, pero que para Lele es un sueño hecho realidad. Pero por lo visto, Lele también le ha dado su gran aporte a la vida del artista, ya que todo parece indicar que con su buen humor y fidelidad, la tiene completamente feliz. Es por eso que el cariño es recíproco. Ojalá su amistad sea por siempre.